Ante la inconformidad de los vendedores ambulantes, Noticias TV San Jorge dialogó con el coordinador de espacio público, quien indica que se está trabajando con el objetivo de darle cumplimiento al nuevo código de policía y asimismo se ha dialogado con los trabajadores informales para que puedan desempeñar su trabajo sin verse afectados. Es algo que venimos trabajando con ellos, la verdad que las puertas de mi oficina están abiertas para recibirlos, cualquier tipo de quejas o de dudas que ellos tengan. En cuanto a la medida, pues están quejándose porque están descansando un día a la semana, que le llamamos nosotros descansar, no estamos dejando que ninguno venda sus productos o que trabajen como ambulantes en la Plaza 29 de Mayo. La verdad que la medida es muy clara y estricta en cuanto nos dice que ningún día del mes pueden estar acá. Antes estamos siendo muy flexibles ante la norma y estamos contradiciendo también, pero bueno, vamos a esperar a ver qué se puede hablar con ellos y qué ayuda les podemos brindar. La semana anterior se dio inicio a esta medida y se da un balance positivo dado una tabulación realizada. La verdad que la semana pasada tuvimos el miércoles, también así como hoy, sin ambulantes en el parque. El día siguiente realizamos una encuesta a los vendedores alrededor, a los legalmente constituidos, donde pudimos sacar un balance positivo en cuanto a ventas de los almacenes, en cuanto al despeje. Como también hubo gente que dijo que no, que mucha soledad, también tengo que ser sincero, pero el balance fue positivo el miércoles. La coordinación de espacio público indica una vez más que lo que se quiere es trabajar en mutuo acuerdo para de esta manera despejar la zona céntrica y así poder darle cumplimiento a la normatividad exigida. Lo que tenemos estipulado es que el día miércoles en la Plaza 29 de Mayo no queremos vendedores ambulantes, simplemente para el despeje, para tener una plaza limpia y tranquila, así como se ve el día de hoy. Eso es lo que venimos trabajando hasta el momento. ¿Ellos se pueden mover por los diferentes sectores? Sí, claro, ellos también incurrirían yo, infringirían la ley porque cuando te voy a decir que vayan a vender a otro lado, pero hoy estamos empezando por acá, mañana será otro día, pasado mañana estaremos en otro sector. No obstante y ante esa situación tan delicada que se registra, los vendedores ambulantes tienen el respaldo de un representante quien indica que trabajará de la mano con estas personas para así poder garantizar sus derechos y deberes y que no sean vulnerados. Soy defensor del espacio público porque es de nosotros los peatones, pero lamentablemente no se puede llegar a agredir a personas vendedoras ambulantes que trabajan día a día para sostener grupos familiares de entre 5 o 6 personas y permitirle, por ejemplo, al hospital Emiro Quintero Cañizares que meta su carro médico en contravía y lo parque todos los días frente a la alcaldía. Claro que le está prestando un servicio a la ciudad, pero está invadiendo el espacio público. Las empresas de transporte legalmente constituidas están invadiendo el espacio público y si podemos ver a mi derecha, al frente de CRE y SERVIR, el señor de espacio público también parca su camioneta todos los días. Igualmente las empresas de taxi, igualmente la mayoría de personas que entran a Cedros, a Santa María, no utilizan los parqueaderos sino que simplemente invaden el espacio público. De esta manera se quiere trabajar con los trabajadores informales, pues para el representante de estas personas la medida de no trabajar los miércoles es ilegal y asimismo se hacen afirmaciones sobre el proceder del coordinador de espacio público. Esta medida es ilegal. No hay un acuerdo o no hay un decreto del Consejo que permita a los vendedores ambulantes no salir el día miércoles. Simplemente fue que el señor de espacio público dijo, amenazándolos con videos, diciéndole que en otros lugares les quitaban las carretas, les quitaban las mercancías y que si ellos querían que eso pasara acá, entonces que mejor, no vinieran los miércoles para ellos y tal. Igualmente ahí se le está violando el derecho a la igualdad, porque los señores emboladores sí están invadiendo el espacio público y sí pueden salir los días miércoles sin que la autoridad les diga nada. Desde la Administración Municipal se continuarán con las acciones establecidas. No obstante, se entrará a dialogar con los vendedores informales para evitar situaciones que alteren el orden público en Ocaña.